La derecha, la derecha, la derecha 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 Mira lo que pasa con los filtros de archivo Ey yo, DJ Positos Check it out Come on girl 3, 1, 2, 3 All right Ella sale de alta Si ahora la gente no tiene lo que de casa Y la puta se suelta Bota, 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 bota Como que se mueve loca Ella sale de alta Bata, 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 bota Yo no se lo que le pasa Y su tira su gorota Bota, 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 bota Como que se jubiliza Ella para el alta, esa cance de chama Y yo me estaba y se ve que no dan canta Yo le digo, dale, dale, dale Y yo, DJ Positos 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 T Vermjes Quarece Musik Si ahora cebils Y yo, DJ Positos Y yo, DJ Positos Bata 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 planta, su de bata yo no quiero que le basta Y si me gasta por rota, bota 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 O si a borrota como que se vuelve lograda El lyrics se vante o la sufre indagustable Tu sabes cual el aque, que luego la vote Propa con bravo panón y pa que pueda dorre Habula mi lejos Si, 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 si A cocina, ay bien Y a cocina, porra, que bruta, la pata ¡Gracias! ¡Gracias!